Por lo general, comprar un auto como negocio a largo plazo es casi imposible, pero aún así encontramos modelos que reconocemos como futuros clásicos, ya sea por su valor para los entusiastas, lo atemporal de su diseño o lo limitado de su producción. Yo soy Diego Briceño, acompáñenme a ver estos autos que seguramente se convertirán en clásicos dentro de algunos años. Comenzamos con el Alfa Romeo Giulia, el sedán deportivo que retoma el rumbo perdido de la marca italiana tomando forma de sedán deportivo con tracción trasera y un diseño que raya en lo sublime. Además, su dinámica de conducción es casi inigualable, con una dirección casi telepática y un gran empuje, sobre todo si bajo el cofre encontramos a SB6 de más de 500 caballos de fuerza en la versión cuadrifoglio, que ojo eh, proviene de Ferrari. El siguiente en la lista es el Audi R8, el cual consideramos un gran candidato para convertirse en clásico, nada menos que por su motor, SB10 de 5.2 litros proveniente del Lamborghini, que produce uno de los sonidos más disfrutables sobre la faz de la tierra. Por si fuera poco, la calidad de construcción alemana se combina de manera perfecta con ese sabor italiano, que lo hace todavía más especial, claro que sí. El BMW M2 Competition es otro de los modelos que consideramos un gran candidato para convertirse en clásico, pues es uno de los pocos entre toda la ahora amplia familia de modelos M, que conserva sus principios intactos, tracción trasera y una dinámica que solo podemos calificar como fina. Ahora bien, la caja manual opcional seguramente dará puntos extra, pues además de ser de las últimas aplicaciones de este tipo, tiene un tacto inigualable en el pequeño coupé deportivo. Seguimos con uno obvio, el Chevrolet Corvette C8, que sin duda se convertirá en todo un clásico, gracias a que fue el modelo que por fin cambió la configuración de motor delantero por una de motor central, con un mejor balance y una conducción deportiva todavía a manos del rugir de un V8. Además, esta octava generación del deportivo americano por excelencia incluye innovaciones como suspensión trasera de resortes helicoidales, transmisión de doble embrague y ojo, será el primero en utilizar la electrificación para aumentar el desempeño. Y ya que estamos con el vecino país del norte, también encontramos en el bestial Dodge Challenger Hellcat un gran candidato para convertirse en todo un clásico, repitiendo las hazañas de la marca en los años 60, especialmente con la versión Hellcat Red Eye. El monstruoso modelo en extinción es capaz de llevar ese conocido V8 Gemi de 6.2 litros supercargado desde los 707 caballos de la versión entre comillo normal hasta los 797 caballos de fuerza de pura brutalidad americana. Es un clásico seguro. Ahora saldremos por completo del asfalto para presentar a la Ford Bronco, que regresa en este 2021 como un modelo digno de ser todo un clásico en toda la extensión de la palabra, pues además de sus innegables capacidades para llegar hasta donde se lo proponga, logra capturar la esencia del modelo de los años 60 en su estética. La larga espera generada por la pandemia ha aumentado el deseo por hacerse de una y los elementos como el paquete Sasquatch que mejora todas las capacidades todoterreno ha hecho que los modelos iniciales lleguen a precios estratosféricos. Pero bueno, Ford no se queda únicamente con la Bronco. Dentro de la pista nos presenta al impresionante Mustang Shelby GT500, también un modelo en extinción que logra llegar a más de 750 caballos con un motor V8 supercargado. Lamentablemente, casi estamos convencidos de que este modelo será el último de su agonizante especie, pues la electrificación parece que llegará más pronto de lo que creemos. La reinterpretación de las leyendas del automóvil es un trabajo difícil y no todos logran conseguirlo de la manera como Land Rover lo está haciendo con la nueva Defender, pues la nueva generación mantiene todas las cualidades todoterreno junto con todas las amenidades y avances tecnológicos de la actualidad. A pesar de no contar con ejes rígidos, caja reductora o bloqueos mecánicos de diferenciales, la nueva Defender recurre a la electrónica avanzada para mantener intacto el espíritu de la clásica. Además, lo hace con un diseño inspirador. Para los bolsillos más apretados también hay modelos que definitivamente están destinados a convertirse en clásicos, como el Mazda MX-5, y juro que Fred no me está apuntando con un arma en este momento. Si los sedanes y copés tienen un panorama oscuro, los Roadster, como el adorable Miata, también están sufriendo, pero Mazda ha sido capaz de mantener intacta su fórmula. Incluso ha logrado hacerlo más ligero y corto en esta última generación. ¿Que qué lo hace especial? Bueno, es uno de los autos más divertidos de conducir, con muy buena respuesta, gran dirección y un gran balance de pesos que definitivamente será codiciado por Fred, digo, por muchos coleccionistas en el futuro. Hay de viplazas a viplazas y en este apartado, los nuevos Porsche 718, tanto el Roadster Boxster como el Coupé Cayman en su versión GTS, serán recordados como uno de los modelos deportivos más auténticos de la era moderna, con gran balance y una dirección que permite llevarlos hasta el límite con facilidad, gracias a su configuración de motor central. Esta nueva versión GTS con el nuevo motor Boxster de 4 litros tiene puntos extra porque seguramente será uno de los últimos motores planos naturalmente aspirados que podrán girar hasta las 8000 revoluciones por minuto mientras generan sonidos sinfónicos a la vez de que produce 400 caballos de fuerza. Claro que sí. La siguiente en la lista es nada menos que la Ram 1500 TRX, la primera y quizás la última pick-up en recibir al afamado motor V8 Gemi de 6.2 litros supercargado para generar 702 caballos y no solo sortear múltiples obstáculos fuera del camino, sino hacerlo a gran velocidad. La aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 5 segundos puede aparentarnos ser gran cosa, pero no olvidemos que estamos hablando de una pick-up americana de tamaño completo y con una gran marca en la báscula. Por si fuera poco, solo se han comercializado 50 unidades en todo México, lo cual seguramente incrementará su exclusividad. Completamente del otro lado de la escala de los todoterreno encontramos al pequeño Suzuki Jimny, un pequeño 4x4 que se ha convertido en toda una sensación mundial en esta última generación, confirmando que el tamaño y el peso no son impedimento para llegar a ningún lugar, pero tampoco para convertirse en todo un clásico. Su adorable estética mantiene muchos de los elementos de los Jimny clásicos, y solo falta recordar la respuesta del público frente a las limitadas preventas en México para darnos cuenta de que en efecto se convertirá en un clásico. No dejen que el nombre Yaris en este modelo los engañe, estamos hablando específicamente del GR Yaris, el Hot Hatch que presume toda la herencia deportiva de Toyota en los rallies para convertirlo en una joya de la conducción. La mecánica es sobresaliente en este pequeño Hot Hatch japonés con un motor de 3 cilindros 1.3 litros turbo que entrega 261 caballos y cuenta con caja manual de 6 cambios que manda la fuerza a las 4 ruedas. No hay automáticas aquí, pues si quieren verse como piloto de rally, habrá que aprender a manejar como uno. ¿Qué les parecen estos futuros clásicos? ¿Qué modelos agregarán a la lista? ¿Estarán dispuestos a comprar ahora, guardar por décadas y vender después? Mándenos sus comentarios en nuestras redes sociales a través de Pero no olviden darle like, comentar, suscribirse y activar las notificaciones. Así como visitar soloautos.mx para que siempre tengan toda la información disponible al momento de realizar una compra. Porque recuerden, esto no son pruebas, esto es Solo Autos by Autología. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!